Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Marcelo, Nino, Mario, Francesco, Iván Lima, ¿cómo estás? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Encantadme a tu programa. Eso está bien. Gracias a ustedes por seguirnos aquí en El Pentágono. Vamos a hablar de un tema que se está convirtiendo en un tema delicado. Un tema delicado y les voy a decir por qué. Sucede que alguien dice Mar para Bolivia y aquí en Bolivia todos hinchidos de patriotismo gritamos, sí, Mar para Bolivia. Han sucedido varias cosas estos días. Se ha entregado la memoria. Esperamos la contramemoria para el 21 de septiembre, el Día del Mar, el discurso del presidente. Pero un elemento ha venido a preocuparnos a todos, a todos los bolivianos, y es la detención de bolivianos, dos militares y algunos aduaneros allá. Cinco aduaneros, siete en total. Siete son nueve. Siete aduaneros y dos militares. Siete aduaneros y dos militares. Eso nos ha preocupado a todos porque la situación ha pasado de la amenaza al hecho. Señor Heraldo Muñoz, canciller de Chile, señaló que hay que tener cuidado los bolivianos, etc. Y bueno, de pronto un confuso incidente en la frontera. Los chilenos dicen que ha sido en su territorio. Los bolivianos dicen que el incidente estuvo acá. Todo tiene que ver con contrabando. Con contrabando. Cada vez que los bolivianos hablamos del mar, Estados Unidos, alguna vez he escuchado alguna voz medio rara en alguna situación de decir el enclaustramiento es colla, decían. Pero bueno, no, últimamente se ha unificado todo. Todo el mundo está atento a lo que pueda haber en la Haya. Hasta este incidente. Hasta este incidente. Y de pronto yo he escuchado algunas voces, me imagino en las redes sociales ha repercutido mucho, que dice el mar nos une. Sí, efectivamente el mar nos une. El voto y la reelección los divide. Mezclando dos cosas que no deberían mezclarse. Pero es indudable hay que mezclarlas. Porque la política es una sola. Que una tenga política internacional. Que una parte se llame política internacional. Sí, es una cosa. Que juguemos nuestro partido interno. Sí, también. Pero es la misma política. Aún a riesgo de ser calificado como agente chileno, antipatriota, cárter de la mentira. Hay que destacar estas cosas. No podemos ignorarlas. Porque he empezado a escuchar, no sé si todos, pero yo he empezado a escuchar algunas voces que decían, aquí hay algo que no cuadra. He leído algunos artículos, por ejemplo, de un abogado desde el Uruguay, boliviano él, que descalificaba todo lo hecho en la Haya, por ejemplo. Claro, hasta que uno se dé cuenta quién es el abogado. No voy a repetir el nombre, es más, ni me acuerdo. Pero había sido el abogado de Santos Ramírez durante toda esa época oscura en yacimientos petroleristas de sus fiscales bolivianos que concluyó con la detención de Santos Ramírez. Entonces, descalificando totalmente la propuesta boliviana, he escuchado en el exterior otras voces, etc. En fin, hay momentos en que empiezo a escuchar, en Chile había escuchado, yo no sé si ustedes, pero yo había escuchado varias voces disidentes contra el gobierno chileno. Gente que dice, sí, mar para Bolivia. Eso es normal en Chile. Aquí todos estábamos reunidos en esta situación. Pero una cosa es el mar, otra cosa es este incidente, y todos jugamos un partido interno acá. Y cuando digo todos, estoy hablando de bolivianos, estoy hablando de chilenos también. Porque los chilenos están jugando su propio partido, tienen elecciones en diciembre, y parece que da réditos bastante importantes el hecho de hablar contra Bolivia. Esa es una verdad, y es tan verdad como aquí el partido interno que se juega, que juega el presidente de los bolivianos, que seguramente tiene una aceptación muy alta en torno a este problema, al tema marítimo. Dicho lo cual, quiero escuchar al doctor Iván Lima, porque lo he escuchado en un diálogo también, que tiene una interesante visión sobre lo que ha ocurrido, además de información, de lo que está ocurriendo en Iquique, muy cerca de Iquique. Sí, Mario, gracias por la invitación, como te decía al inicio, y creo que es un tema conceptualmente indignante para muchas instituciones del país. Primero, para el Poder Judicial. Yo he extrañado mucho que el presidente del tribunal, el que formaba parte, no hubiera dicho, oye, un momentito, un juez chileno no puede estar juzgando a un ciudadano boliviano. Hay aquí un tema de dignidad nacional. Lo mismo, a partir del trabajo del ejército, hay una segunda división, la cantonada de Noruro, que tiene siete regimientos. En Huachacaya tenemos un regimiento que es importante, histórico, de una reacción rápida en frontera. Y no cuadraba todo, no cuadraba. Decías, ¿por qué había tres militares, dos capturados, uno que ha escapado, o que no sabemos dónde está hasta el momento, el famoso Kevin, y por qué no había soldados ahí? Porque generalmente las patrullas del ejército no están formadas por un capitán y un suboficial, menos en frontera. Tú tienes que mandar a una escuadra de nueve soldados y tiene que haber una posibilidad de reacción inmediata, si desaparecen o no aparecen, o lo que tú quieras. Perdón, Iván, ¿quién dice eso? Eso dice la ley ordenada de las Fuerzas Armadas, dice la... NVA dice normas vigentes de acción, ¿no? Sí. La norma vigente de acción dice eso. Además, cuando tienes un operativo tienes que tener al G3 y al G12 coordinados, y tienes que saber exactamente todo lo que va a ocurrir en el operativo. Si haces un operativo en frontera deberías tomar todas las normas de prudencia, porque hay una regla que dice que tenemos que estar a 50 kilómetros de frontera los militares. Hay una serie de principios que no cuadran con un operativo de... A 50 kilómetros los militares, pero sus instalaciones. Sus instalaciones. Los efectivos pueden moverse. Exactamente. Y puede haber puestos de frontera, como los hay en todos los países del mundo. Y te recuerdo que en Corea se están mirando de lado a lado, y ha habido problemas en el Chaco por este tema de tener fortines o avanzadas. Eso no es un tema menor. Yo te diría que el que capturen soldados o funcionarios de un país en un límite fronterizo puede tener consecuencias muy graves. No es un tema para tomarlo a la ligera. Y la segunda división de ejército tendría que haberse preocupado mucho por estos oficiales y estar preocupada en este momento porque son oficiales que pertenecen a ese regimiento. Pero ese es un tema que tenemos que ir dilucidándolo en el desarrollo de los acontecimientos que se han producido. Resulta que cuando empiezas a ver qué es lo que ha pasado en realidad en este operativo, hay una figura que se llama ahora el UCA, la Unidad de Control Aduanero. Primero, en materia aduanera antes teníamos a los COAS, que estaban intervenidos o trabajaban con policías. Los COAS en septiembre del año pasado, por el desprestigio que pueden haber tenido o lo que fuera, dejan el rol importante de inteligencia en materia aduanera y la Presidenta de la Aduana anuncia que ahora vamos a tener a los UCAS. Y los UCAS, la Unidad de Control Aduanero, tiene, de acuerdo al artículo 8 del Decreto Supremo de Creación, de intervención de oficiales de las Fuerzas Armadas, no de tropa. Entonces, si bien la Presidenta de la Aduana no nos ha dado toda la información todavía, entendería que esta es una operación de los UCAS, de la Unidad de Control Aduanero, porque esta unidad sí te permite, a diferencia de una intervención normal del Ejército, que oficiales del Ejército Boliviano participen, también policías, y que se haga una operación de inteligencia. Ahora, estas operaciones de inteligencia se han dado en Cochabamba con un éxito mayúsculo, han recomisado casi 5 millones de mercadería, han hecho otra en Santa Cruz, pero no las haces en frontera. De acuerdo a su espíritu de creación, el UCAS no debería haber actuado en frontera, porque este es un operativo, una unidad pensada más en una inteligencia aduanera que sea estratégica y golpee los puntos con un mayor trabajo de desarrollo de inteligencia aduanera. Entonces, sigue habiendo preguntas. Yo digo, bueno, el UCAS, cuando tiene que funcionar en la aduana, tiene que estar formada, asumamos, por funcionarios aduaneros. Y gracias a muchas cosas que han pasado en el país, tú puedes saber quiénes trabajan en la aduana. Si tú entras a la página web, ahí te sale el detalle de todos los funcionarios que trabajan en la aduana. Lo mismo en la Contraloría. Si tú pones el nombre de un funcionario, aparecen los nombres de todas estas personas. Y resulta que de las siete personas que hay en este momento detenidas en Chile, hay dos que no figuran en esas listas. El señor Arsenio Choque González no figura... A ver, a ver, a ver, perdón, perdón, otra vez, otra vez. Esto es muy delicado. A ver. En las listas de la aduana de funcionarios públicos y en la lista de la Contraloría, que tú puedes ingresar con el número de carnet y el nombre, Arsenio Choque González, carnet de identidad 5742-155-1, no figura, y tampoco Brian Leandro Kenayatamendo, carnet de identidad 83-133-79, que casualmente el día de la audiencia sus padres fueron a Unitel, lo pueden ver en YouTube, dijeron que es un ingeniero en telecomunicaciones, que está dos meses trabajando en la aduana, y que trabajaba en oficinas, que no tenía nada que ver en la aduana, perdón, en la frontera. Entonces, no me queda claro cuál ha sido el rol de llevar a siete aduaneros, con dos o tres militares, a un lugar que es tan conflictivo, desde el UCA, desde una unidad... Pero no es con gente que aparentemente no trabaja en la aduana. Con gente que no trabaja en la aduana, y si trabajaron, no están figurando en nuestras listas públicas, y no tienen nada que ver en el tema, no es una persona que ha entrado dos veces, y es ingeniero en telecomunicaciones, y no lo mandas a la frontera más complicada de Bolivia, a un operativo en el que se está jugando mucho de la... Pero podría, yo podría darte la respuesta inmediata, indicar que es un ingeniero en telecomunicaciones, si él manejaba el GPS, ¿o no? Es posible, y justamente ahí venía mi pedido, con ese sentimiento de patriotismo, que no quiero que se confunda con el chauvinismo, del Poder Judicial. Yo decía, como Poder Judicial, nosotros tendríamos que haber intervenido ya en esto, porque si ha habido bolivianos secuestrados, el fiscal general debería investigar este hecho, y nuestro juez cautelar de Huachacalla ya debería estar tomando declaraciones ahí. O sea, mi posición ha sido siempre, como Poder Judicial no podemos dejar esa frontera, tenemos que estar investigando estos hechos, y tenemos que darle claridad al país. No podemos ir a aceptarle la competencia a una juez chilena de un secuestro de ciudadanos bolivianos. Esa es mi posición. Los otros cinco, sí, son aduaneros. Los otros son aduaneros. Están en las listas y figuran con ítems de unidad regional de control aduaneros, son técnicos aduaneros 1A, algunos son coas, son agentes coas, otros son de esta unidad nueva. Hay tres, por lo menos, que son agentes coas. Es lo bueno de la transparencia y de que tengamos todo abierto en datos públicos. Pero mi punto central es, ¿quién es el competente para conocer este caso? La señora chilena, la juez chilena que ha ordenado la detención de nuestros ciudadanos, o el juez boliviano que no está haciendo nada, el fiscal general que no ha ordenado todavía el inicio de la investigación por secuestro. Pero irán a la fuerza orca, ¿no? Es decir, no puedes ir a iniciarle un juicio a nadie allá porque están en el territorio chileno en este instante. ¿Dónde fue el incidente? ¿Según nosotros allá? Hay un debate en este momento, pero justamente hay un principio que se llama reconocer competencia. Probablemente una estrategia de la defensa debía haber sido, yo no le reconozco competencia, señor juez, yo en este momento he sido secuestrado de mi país y no voy a volver a hablar con usted porque usted es una jueza incompetente. Esa era una forma de manejar el caso estratégicamente como abogado. Y tú me dirás, ¿pero qué pasa cuando tienes dos jueces competentes? Cuando hay un conflicto de este nivel, hay mecanismos que creen el derecho para resolverlos. En mi opinión, esto es un tema para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si tú ves el tema Ayotzinapa, los 43 desaparecidos que la CIDH ha intervenido, si ves el rol que ha tenido la CIDH, no la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, con una figura que se llama Medía Cautelar, deberíamos ya tener el trabajo de Diego Pari en Washington pidiendo, exigiendo que una delegación de la Comisión esté en Bolivia-Chile para resolver esta situación porque ni la justicia boliviana ni la justicia chilena son menos. Yo no voy a aceptar que un juez y un fiscal chileno me digan que el hecho fue en su territorio cuando yo tengo funcionarios públicos. Eso no lleva tiempo, eso son medidas de urgencia que el sistema de OEA prevé de reacción inmediata. Uno no tiene que agotar la etapa interna, los juicios en Bolivia, no es como los demás casos. La cautelar es de urgencia y es inmediata. ¿Por qué no tenemos aquí a miembros de la Comisión? Porque pareciera que Bolivia-Chile tiene una desigualdad muy grande, parece que Chile tiene muchos F-16 y Bolivia tiene unas Fuerzas Armadas que no podrían reaccionar, pero imaginen ustedes un tema de estos entre la India y la China o entre países que tienen cierta igualdad bélica. Pareciera que acá estamos dejándonos, no sé si la palabra es atemorizar, pero no estamos reaccionando con la contundencia que deberíamos como país si el hecho es que han secuestrado ciudadanos bolivianos. No, el contundente ha sido, lo que pasa es que por lo que veo ha sido equivocado. Es decir, y desde el momento que se acepta la jurisdicción de una fuerza chilena ya está equivocado al camino según lo que estás analizando. Y te digo con argumentos, mira, el momento que llevan estos ciudadanos, estos nueve ciudadanos, los acusan de contrabando. Y uno diría, ¿cómo que de contrabando? ¿Qué estaban llevando? Si son coas o son gente que tiene un trabajo para combatir el contrabando. El fiscal dice que había contrabando porque los dos autos donde iban, un Pathfinder y un Toyota 2001, habían pasado la frontera y los estábamos contrabandeando. Estaban llevando esos vehículos a sumo para venderlos. Ese es el contrabando al que se refiere, que hayan pasado esos dos vehículos. Y habla, y le da valor. Al Toyota Land Cruiser le da valor de 25 mil dólares, es un Toyota Land Cruiser 2001, vale eso, y al Pathfinder, que es 2012, le da 24 mil dólares. ¿Por qué es este tema de darle valor? Porque si tú haces un contrabando cercano a los 50 mil dólares, puedes tener detención preventiva. Entonces, ha habido aquí un tema muy forzado de la Fiscalía de decir, ustedes estaban llevando contrabando. ¿Qué? Los autos donde los hemos aprendido. Segundo delito que los acusa, que habían disparado armas de fuego. Y resulta que uno de ellos, por lo que dice el fiscal en la declaración, no tenía trazos de haber disparado nada. Además, de los nueve, solo dos habían disparado. Y con esa famosa prueba del guantelete, que es una prueba de lo nada científica, resulta que los acusan a los nueve de haber disparado cuando el fiscal dijo que uno de ellos no tenía ningún trazo de haber disparado. Y no había armas de fuego, había dos armas de reglamento, había luego armas disuasivas. Y el tercer punto que me parece que es el más importante tiene que ver con el robo. Dice aquí que los están acusando de acuerdo a la ley chilena por robo con intimidación y violencia que podían tener hasta 20 años de cárcel estos compatriotas. ¿Cuál es el razonamiento del fiscal? ¿Por qué el fiscal dice que ha habido robo con intimidación y violencia? Él dice que nuestros compatriotas, las personas que estaban ahí, habían intervenido y habían visibilizado a tres kilómetros del lugar uno, le vamos a llamar para la explicación, a estos nueve camiones de los que habla la presidenta Bachelet. Habiendo visto a los nueve camiones, ocho se van hacia Chile. Se van. Nunca los capturan, nunca son aprendidos. Y uno es capturado por este grupo. Al ser capturado por este grupo, les quitan las llaves, llevan el camión hacia Bolivia y, imagínate esto, a 145 metros se arruina el camión. 145 metros de la frontera. Y a esos 145 metros aparecen los carabineros, los detienen y se los llevan. Y se llevan también el camión. No eran los nueve, era uno, bueno, eran los dos militares los que hacen este operativo. Entonces, si me preguntas qué es lo que ha ocurrido acá, tal vez no te dé una respuesta contundente, pero no es lo que nos dice el fiscal. El fiscal chileno está forzando tres tipos penales porque con eso procedía la detención preventiva. Por ese motivo ha hecho una teoría del caso que no es creíble y que nos pone un escenario a 147 metros de la frontera en la opinión del fiscal y en la opinión de nuestros militares a 80 metros de la frontera. Estamos hablando de un margen absolutamente reducido en el que no le podría decir a nadie que actuó dolosamente. No tengo hitos fronterizos, no es Pedro Juan Caballero, no tengo una calle que me separa la frontera. Es una zona que no tiene referentes, no tiene una línea clara de división y por tanto no es un tema delincuencial, no es un tema del delito, no ha habido dolo o por lo menos el dolo que exige el Código Chileno para mandar a alguien a la cárcel 20 años. Y mi posición es que no podíamos haber tenido de abogado al exgobernador del Partido Comunista que no ha hecho una defensa adecuada. Me parece que él no es litigante y me parece que cada uno de los siete señores que estuvieron ahí tuvieron que haber tenido un abogado diferente. No se puede unir la defensa penal en casos como este. Hay una serie de errores estratégicos, los que te he mencionado y otros más, que me muestran que debimos haber sido un poquito más agresivos en la defensa de ciudadanos bolivianos porque yo debo partir del criterio de mis fuerzas armadas y de mis autoridades que me dicen que los han secuestrado de mi país. Ese es mi punto, Mario. Doctor, aquí hay un elemento que me parece interesante, ¿no? Lo que usted ha mencionado respecto a las listas en las que no están contemplados estos dos funcionarios de aduana. Sin embargo, he escuchado todo lo que ha sido la defensa del abogado de nuestros compatriotas. Uno de los elementos en la que básicamente basan la defensa es este memorándum un tanto de, no sé si es memorándum el nombre correcto pero algo así, un instrumento en virtud del cual se los declara en comisión a esta delegación de siete funcionarios aduaneros y se refuerza con estos dos militares, ¿no? En una comisión que debería terminar un día después de cuando han sido detenidos. Entonces, en base a esto es que ya la aduana los estaría reconociendo como funcionarios y además otorgándolos en este espacio de tiempo ciertas funciones delegadas justamente en esta jurisdicción territorial. Por un lado es ese tema. El otro tema que me parece contundente es el tema de la incompetencia jurisdiccional. Creo que ha sido un error fundamental el de asumir una defensa basada en reconocer una competencia que no debería existir. Sin embargo, creo también que si estamos hablando de los tres tipos penales en base al Código Penal chileno las acciones que por muy forzadas que sean no son excluyentes a lo que nosotros podamos realizar a través de la jurisdicción boliviana porque un secuestro no es absolutamente excluyente con lo que nosotros podamos solicitar al Estado chileno también. Porque deberíamos entender y se debería de una posición firme desde Bolivia que ha habido un secuestro en el entendido de todos los elementos la situación de hecho que han sido versiones oficiales tanto desde la presidencia como dentro la defensa misma en el proceso. Entonces, ¿por qué deberíamos esperar a ir a la Corte si no más bien que la Fiscalía nuestra pueda intervenir en un proceso directamente contra estos ciudadanos chilenos por secuestro? que creo que debería ser más bien una lógica de defensa y lograr que estas personas que están para mí ilegalmente detenidas porque ha sido base de un secuestro entendiendo la situación de hecho que ha sido en territorio boliviano estarían detenidas preventivamente y más con los elementos que usted acaba de mencionar que son tipos penales totalmente forzadas conductas inexistentes y forzadas también. Pero en el tema penal no se abre un proceso contra una persona en específico contra quien podríamos hablar sobre eso el jefe de la misión era Cristian Constanzo Ávila Cristian Constanzo Ávila es el teniente de los carabineros que ha dirigido el operativo y este señor cuando lo googleas y cuando lo buscas es un carabinero condecorado que ha hecho algunas cosas buenas por Bolivia esta frontera es tan diluida que hay una niñita que tenía síndrome de Down de cuatro años que se puso a caminar por la carretera y este señor la encontró la devolvió a su mamá y fue aplaudido por los pobladores de la zona fronteriza aparentemente es una buena persona este Cristian Constanzo Ávila que es el jefe de carabineros que hizo todo este operativo por eso mi punto es un punto de prudencia de investigación de certeza esa frontera no está delimitada con claridad tú no tienes certeza de dónde comienza Bolivia y dónde comienza Chile y les están en un rango bien pequeño 147 metros unos 80 metros otros eso no son dos cuadras de una calle olvídense de los edificios vayan a la zona del altiplano no hay una forma que tengas que dividir esto me parece que es un exceso de la presidenta Bachelet decir que hemos ido a robar nueve camiones esos eran funcionarios públicos que estaban trabajando pero también me parece un exceso decir que hay un tercer militar que no aparece ¿dónde está ese tercer militar? ¿dónde está? no, entiendo que esto necesita una investigación profunda y entiendo que por más que Bolivia tenga todo el patriotismo para investigar y Chile también no es el escenario ideal por eso planteo que la Comisión Interamericana tenga una solución definitiva en esto no es para la Comisión esto pero no quisiera que esto se vuelva una escalada de violencia una escalada de conflicto y debería esto haberse solucionado en la vía diplomática yo coincido con el canciller Guanacuni de que esto era un tema típico para la diplomacia para decir disculpen nos pasamos o no sabemos el límite trabajemos en conjunto ¿por qué? porque este es un tema que nos afecta a los dos países ¿qué está haciendo Bolivia-Chile? está en un enfrentamiento que favorece al crimen al crimen del contrabando al que hubiera un narcotráfico ese no es el punto Iván el punto es que estamos enfrentados por otra cosa si no hubiese sido el 23 de marzo y un día antes no se entregaba la memoria creo que no aquí no pasó nada y tampoco había el tema de la bandera y tampoco había el tema del canciller Guillermo Alcilala pero definitivamente yo creo que en este momento falta tener certeza de los hechos yo entiendo que la certeza de los hechos es la que nos va a dar una solución y tengo muchas dudas es que se está insistiendo en el asunto jurídico yo creo que no sé si compasó son dos planos lo que nos ha dicho Iván me parece que es muy importante porque deja varias sombras sobre las versiones oficiales tanto del lado de Chile como de Bolivia de los hechos realmente dónde fueron capturados qué hacían allá a los que no estén en planilla es decir hay una serie de cosas que hay que todavía aclarar pero la verdad que un problema como eso en condiciones normales sería resuelto en 24 horas con una comisión mixta de dos países sobre todo tratándose de personas no contrabandistas confieso sino confieso sino con personas de instituciones fuerzas armadas si hubiese sucedido con Brasil hubiese sucedido como sucedió en Brasil se acuerdan de alguien que cometió creo que fue capturado en Brasil y después el ministro Romero tuvo que negociar con Brasil el hecho que se quedara en Bolivia porque habían bloqueado el puente internacional de Covija lo que pasa es que esta es una muestra de las malas relaciones o de al punto de tan mal punto de la relación internacional la cual han sido llevadas sin necesidad estamos en una disputa jurídica donde hemos apelado a una corte como tú y yo tenemos un problema vamos ante el juez y afuera empezamos a darnos patada darnos que se yo no puntapiés no es así yo una vez más ya lo he dicho una vez el presidente Evo debería dejar de tuitear sobre relaciones internacional para eso hay un ministro de relaciones exteriores que bien le hace puede ser que a un espíritu patriotero le dice ay mira nuestro presidente como le pero no ayuda si ayudara lo aplaudiríamos y esto crea un malestar yo he estado leyendo los periódicos chilenos y realmente me ha asombrado el grado de hostilidad y de insultos hacia Bolivia parece que los periódicos chilenos a diferencia de los bolivianos no tienen filtros de ley de discriminación de no usar pero pueden decir cualquier cosa ahí en los comentarios y te puedo asegurar que el 99% hay siempre personas razonables que dicen pero a ver no utilizan estos términos bien tomen en cuenta pero son anti-bolivianos y bolivianos identificados con Aymara eso también es otra cosa que a nuestros hermanos cruceños se les molesta que siempre el país del altiplano y que no los campesinos Aymara o algo así me permite por favor si la producción me está pidiendo que vayamos a un corte por favor luego los mensajes vamos a continuar te doy uno de estos con nacionales que están presos bajar el tono de la declaración y dejar el problema en manos de la cancillería para que se resuelva como se resuelve normalmente esta clase de problema especialmente cuando hay instituciones involucradas y no son simplemente ciudadanos son también servidores públicos que están pasando un momento complicado como bien ha explicado Iván yo he estado leyendo un reportaje del día viernes del 24 los días en la frontera con Bolivia de la tercera y hay algunas cosas interesantes que dicen porque entrevistan gente que viven en estos poblados cerca de la frontera Colchane y Cariquima dice lo que pasó en Panavinto no es nuevo para nosotros dice no todo es malo el flujo comercial entre las localidades fronterizas de Chile y Bolivia también es parte del día a día no reclamamos contra eso todos somos hermanos de la misma comunidad aymara pero los abusos y los robos en contra de los residentes no se pueden tolerar acá hay dos cosas las poblaciones fronterizas del lado de Chile son igual que el del lado de Bolivia viven del contrabando por ahí pasan los camiones todo se beneficia entonces el flujo comercial está bien lo que ha pasado que hay una serie de denuncias que hacen estos pobladores de robos que se están verificando en esas localidades de movilidades de camiones que se yo la persona que hablaba dice a mi me han robado dos vagonetas tiene una tiendita para un poco de 130 personas pero tiene dos vagonetas un poco raro ¿no? entonces por un lado quisiera están preocupados porque estos hechos que hacen que se refuerce la vigilancia de un lado y del otro entonces el contrabando se desplaza a otro lado van a perder están conscientes de eso pero al mismo tiempo están preocupados porque ya hay delitos hay crímenes que se están realizando en esa frontera como decía bien Iván la frontera prácticamente no existe existe en el mapa pero la gente entra y eso pasa a lo largo de toda la frontera con Chile hay varias veces se ha denunciado por ejemplo que agencias chilenas entran fácilmente en el lado boliviano traiendo turistas pero viceversa es imposible hacerlo ¿por qué? porque no hay nadie pasan por un puesto fronterizo donde nadie los para o si los para para saludarlos y decirles si quieren comprar algo es decir hay una falta de presencia ¿no? del Estado en la frontera que hace que estas actividades creen puedan crear problemas como el que el que se ha que se ha dado hay dentro del más allá del o sea además de las pruebas que y la sustentación que nos ha hecho Iván a mí me llama la atención en el orden de lo que es la resonancia del tema de nuestros mandatarios en esta ocasión tengo yo la impresión de que quien ha levantado un poco más fuerte el clima de de agresivo y si quieren en lo verbal es la presidenta chilena al principio luego nosotros haciendo una defensa pero la defensa nuestra a mí me da muchas dudas como las dudas que tú también planteas respecto a hay un primer momento en el que claro hay algunos ministros que plantean el tema como en los términos en los que no están de acuerdo con la versión de la presidenta de Bachelet pero luego sale el agente Belcea a decir que estas cosas hay que tomarlas con mucha calma con mucho recado para más bien no empañar todo lo que es el tema de la entrega del documento en la Haya y ahí me viene igual otra sospecha en el hecho de que en algún momento yo igual me pensaba realmente esto tiene algo a favor de Chile en algún punto en términos internacionales quiero decir y yo lo que creo más bien al respecto es que lo que ha estado haciendo Bachelet a partir de este caso y todo el gabinete que tiene relación con el tema marítimo en Chile es intentar mostrar intentar mostrarnos a nosotros cambiar en realidad la figura de nosotros como el país débil el país golpeado los que estamos sufriendo el encaustramiento marítimo a el país poco serio que no administra bien sus leyes y que no maneja bien a sus funcionarios y que no está haciendo las cosas seriamente y que si esto se lleva a un espacio jurisdiccional como la corte internacional de derechos humanos entonces ahí ellos demostrarían con mayor contundencia que ellos llevan la razón en términos jurídicos y que ellos toman las cosas en serio y que al otro lado no es posible y eso probablemente tenga que ver con una especie de señal es una hipótesis una especie de señal hacia la haya para decirles si ustedes quieren fallar a favor de ellos fíjense como va a ser de difícil y de improvisado el tema de la negociación quiero decir estoy pensando en términos hipotéticos a raíz de todo esto una pequeña cosa lo que dices no es la corte no decías que la actuación de árbitro es la comisión interamericana esta misma comisión ha sido tildada de cártel de la mentira por parte de nuestro presidente ahora le vamos a decir al cártel de la mentira que venga a verificar la verdad yo creo que ahí hay un tema que si lo rescato este es un tema que tenemos que darle contexto tenemos 800 kilómetros de frontera tenemos un SOFRI la zona franca de Iquique que está consciente de que la mayor parte de su comercio va al contrabando boliviano se calcula que el 77% de lo que sale de SOFRI va a venir al contrabando boliviano no va a entrar legalmente no es un tema menor estamos hablando de un escenario en el que nuestra respuesta debería ser estructural el punto de negociación es vital la Haya no creo que te refieras a la Comisión o a la Corte Interamericana sino al que dice la Haya la Haya en un escenario ideal para el país dirá negocia en Bolivia y Chile y cuando tú negocias con un país negocias con instituciones cuando las instituciones de un país no son serias no tienes un principio de certeza puede que la negociación fácilmente sea diluida y no lleguemos a lo que estamos buscando yo planteaba el tema de Perú como comparación porque me parece que es la forma de solucionar los problemas entre Chile y Perú están haciendo aduana integrada porque no tiene mucha lógica que tú revises un papelito el aduaneo del otro país revise otro cuando haces una aduana integrada como están haciendo Chile y Perú tienes una posibilidad mayor de comercio y de control del contrabando entonces me parece que esta ruptura entre los países toda esta crisis nos está haciendo perder el norte aduana integrada es la solución a estos problemas tienen un punto entre Chile y Perú un punto que es Arica nosotros tenemos 800 kilómetros que tienen narcotráfico que tienen contrabando que tienen una serie de problemas pero quisiera responder al punto porque me parece que es vital el tema de la negociación yo creo que en este momento tenemos un escenario de país que tiene que ser responsable que tiene que construir instituciones cuando tú le digas a los jueces de la Haya yo voy a negociar de buena fe no le puedes decir que no tienes aduana seria que no tienes poder judicial serio que no tienes fiscalía seria tenemos que construir una institucionalidad muy fuerte en los próximos años para que el fallo de la Haya pueda ser real para que pueda existir no puede haber un poder judicial que esté subordinado al poder ejecutivo este tipo de problemas deberíamos haber arreglado entre jueces y fiscales no hay eso yo creo que más que un enfrentamiento de nuestros presidentes Bachelet y Evo sobre este tema que es un tema de hechos que no deberían discutirlo ellos esto es un tema para jueces y fiscales deberíamos bajar un cambio revisarlo diplomáticamente los dos países tomar un tema de cordura y recuperar la institucionalidad ni chilenos ni bolivianos ni jueces bolivianos ni jueces chilenos vamos a la comisión interamericana y si hay algo que ocultar no lo asumamos como un error de país hay error de personas hay personas que se han debido equivocar tal vez no han registrado su nombre en la aduana o en la página web o tal vez ha habido un exceso de algún carabinero o de un policía pero eso es un tema de personas como países tenemos temas de fondo y tenemos que empezar a construir esa institucionalidad y al que más le conviene eso es a Bolivia porque Bolivia tiene que sentarse en una mesa de negociación como un país serio que cumple su palabra que lo que dice lo que hace es coherente eso es lo que debería ahora bien ¿cuánta seriedad se puede mostrar en una negociación política? es decir yo sigo convencido de que esta es una negociación este es un tema político tema político lo jurídico se ha inventado los chilenos por todo lado que eran dos camiones que eran contrabando estas cosas así ¿cómo se negocia esto diplomáticamente? uno creo que debe haber un contacto creo que la presencia de Carmen Almendras es importante allá porque es una señora diplomática de carrera sabe lo que hace y que ahí ya puede tener primer contacto lo hacían en la guerra fría los americanos y rusos ahora ¿cómo se le explica le van a explicar al señor Heraldo Muñoz a la gente de Chile de que la gente boliviana puede irse cuando días atrás estaba hablando de que el poder judicial era absolutamente independiente este es un tema político sigo insistiendo en ello y políticamente debería moverse ¿cómo? ahí está el problema en el tema comercial en el tema comercial en el tema comercial pero en 2015 simplemente como has mencionado Iquique en el 2015 le hemos vendido 100 millones de dólares 101 millones de dólares a los chilenos torta de soya esencialmente ellos nos han vendido 420 millones 420 millones de la mayor parte es diésel y también tenemos medicamentos etcétera etcétera en realidad podemos tener una guerra comercial con Chile imposible definitivamente nos autocastigamos cuando tenemos Canal Rojo la presidenta lo dijo todo lo de Chile Canal Rojo eso nos va a afectar a nosotros el comercio que tenemos con el mundo tú decías que hay un punto que hay que manejar estratégicamente no ha terminado todo en lo judicial la juez actuó mal me parece que no ha tenido un buen criterio pero ahora viene una apelación la apelación debería ser este martes o miércoles en el tribunal de apelaciones de Iquique definitivamente tenemos que hacer un trabajo de relojero y un trabajo estratégico y tiene que ser un trabajo de nuestros abogados uno por cada uno de estos señores que destruya cada uno de los argumentos pero a ver Iván no estás entrando en una contradicción cuando vas a una apelación y estás reconociendo una jurisdicción ¿no sería mejor decir no reconozco nada y hasta luego no o por el escenario que me planteabas de Carmen Almendras yo entiendo que los tres caminos que he elegido Bolivia me parecen interesantes Carmen Almendras diplomacia la Comisión Interamericana creo que la han dejado de lado no sé por qué y han contratado abogados han contratado un estudio de Santiago ya no va a estar solamente este abogado que habían contratado que era un gobernador de un poblado de Chile del Partido Comunista y yo cuando tú me dices ¿cómo le respondo al pueblo chileno? le respondo al pueblo chileno que hubo un exceso de su fiscalía el fiscal Hardy y el juez de Chile que han tomado decisiones sobre nuestros nacionales no han tomado en cuenta que hay un delito en Chile hay un delito que es exportar con fines de contrabando está previsto en la legislación chilena que lo que hacían esos nueve camioneros al tratar de pasar a la frontera boliviana era un delito y eso no se dijo en la audiencia está tipificada la conducta de esos camioneros ¿por qué? porque la ropa americana la ropa usada en Bolivia no puede entrar nunca legalmente el hecho de que ellos se hayan llevado a la frontera camiones con ropa usada hace que esa conducta haya sido delictiva aunque no hayan pasado aunque no hayan pasado aunque no hayan pasado ahí había un tema delictivo ¿qué se llama eso? contrabando de exportación contrabando de exportación y lo hizo la presidenta Bachelet cuando estábamos en la agenda de los 13 puntos y todos éramos amigos porque ha habido épocas buenas entre Bolivia y Chile pero hay un tipo penal que está vigente en este momento y lo mismo con el tema del uso de armas y con el carácter de funcionarios públicos de estos señores entonces me parece que la corta de apelaciones de Iquique confío en que tenga un criterio jurídico pero confío que ese criterio jurídico se lo hace con abogados litigantes que vayan y defiendan la posición boliviana bien no tuvimos una buena audiencia lo que ha pasado que está en las redes y todo ha sido malo ha sido pésimo hemos contratado un político para que ofienda un tema de litigio litigio es para abogados litigantes ese es el tema central tienes que llevar a profesionales esa defensa creo que podríamos con una buena audiencia de apelación con un buen trabajo de Carmen Almendras superar este escollo y pasar a lo importante que es ese tema pero sigo insistiendo si estás culpando a la mala defensa que hemos tenido la determinación de la jueza le estás quitando todo el sentido político podrías haber llevado a ¿cómo se llama? a Elia Znez a quien quieras a de abogado a cualquiera si esa señora tenía una instrucción política de su gobierno lo iba a hacer pero se lo hemos facilitado hemos facilitado mucho la vida y por eso te decía que hay tres caminos que no son incompatibles porque estratégicamente como país podemos acudir a la CDH los ciudadanos que están en este momento detenidos pueden ir directamente al juez en la apelación y Carmen Almendras representa al Estado ¿podemos tener un equipo que coordine y que lleve esto inteligentemente? creo que sí pero no veo disculpen que sea grosero en esto que la política se maneje por Twitter o se maneje en los medios de comunicación creo que hay otros niveles que tenemos que usar para lograr soluciones ahora también es cierto Heraldo Muñoz y lo pone la tercera en el sentido de que Cancillería había pedido que un poco tanto el Ministerio del Interior como Carabineros lo dice así se abstenga y que esto sea una vía diplomática para que se solucione lo más rápido posible entonces ya de alguna manera Heraldo Muñoz está ha dado un paso también al costado señalando que hay cierta molestia con el Ministerio del Interior y con Carabineros por no haber solucionado esto digamos vamos